LUCÍA Es la historia de Lucía, la única testigo que presenció la matanza de los jesuitas en El Salvador, en el año 89. Y ellos, haber presenciado aquella matanza, le cambió la vida hasta tal punto que todavía vive y no han podido regresar a El Salvador. Esta mujer tuvo que mentir en los interrogatorios y tuvo que vivir durante 30 años sabiendo que se traicionó a ella misma. A ella la autoriza el padre Nachito en una aparición que tiene durante la película. A que cuida a su familia. Y cuando ella ve que están corriendo realmente peligro, ya después de varios días en donde les han hecho una tortura psicológica gigante y donde además en los últimos días ya no les daban ni siquiera comida, ella se da cuenta de que está en una situación límite en donde hasta su hija está corriendo peligro, no les están dando comida. La película habla sobre esa constancia de mantener la verdad por encima de todo. Eso es el motor de ella. Ella no entiende por qué no le creen. Ella es una mujer buena que quiere simplemente decir lo que vio que es la verdad y no entiende por qué no le creen. Esa familia merece que se sepa la verdad. Que realmente se sepa, porque todos esos militares que asesinaron a los jesuitas siguen sueltos en El Salvador. Y es la razón por la que ellos no pueden regresar. Entonces me parece que es una historia que merece ser contada. Es una historia muy dura, muy terrible y todavía siguen sucediendo cosas. Las mismas causas que provocaron aquello siguen vivas en la actualidad. De telón de fondo todavía. Se ve mucha pobreza en El Salvador. Se ve la guerra, se ve la herencia, la guerra se ve y es bastante impactante. A mí por lo menos me impactó mucho. Obviamente es una historia que hay que contar. Me ha tocado a mí contarla, pero esa historia había que contarla o sí o sí. Acción. Pues me impactó mucho. Quizá tanto como otras noticias que nos han impactado a toda nuestra generación. Pues en los atentados del 11 de septiembre en las Torres Gemelas, por ejemplo. Pues casi, casi a ese nivel, ¿no? Asesinen a unos padres de esa manera tan atroz. O sea, es el horror. La matanza de los jesuitas casi, casi me impresionó. A mí personalmente me impresionó tanto como aquello, ¿no? El enterarme de la noticia por esa cercanía que tenía de alguna manera. Yo había estudiado en el estrenado San José en El Salvador. Había estudiado en los jesuitas de Tudela, donde había estudiado Yaguría. Y veo que se habían de hacer vinculaciones obvias que por eso me impactó, ¿no? Eran su familia. O sea, para Lucía... Lucía me dijo un día que ella no tenía padre. Y que su papá eran los padres asesinados. Lucía nunca se ha podido recuperar de este golpe. Ella me dijo, a mí los padres me educaron. O sea, ella se emociona todavía hablándome de ellos. Ella le debe muchísimo a los padres. Ella tenía una relación estrechísima con ellos. Nunca nadie la cuidó tanto como lo hicieron ellos. La historia de Lucía Cerna ha servido de vehículo para contar lo otro, ¿no? Para contar desde su punto de vista, desde un punto de vista muy humilde. Era un personaje muy humilde, muy inocente. Por eso, muy tenaz. Desde ese punto de vista, contar la historia tan terrible que sucedió. Ella me decía, ellos eran fantásticos, Juana. Nadie nunca en la vida la cuidó tanto como ellos. Para mí era muy importante escucharla. La escuchó a ella contar esta historia, romperse en momentos. Se rompía... Me iba diciendo, esto yo no lo dije así, esto sí lo dije así. Estuvo llorando, recordando como si los acontecimientos hubieran sucedido el día anterior. O sea, fue muy emocionante. Los amaba profundamente. Los amaba, los amaba. Porque los admiraba. Porque no paraba a decirme todo el tiempo, y es algo que hemos metido mucho en el guión, que eran las mejores personas del mundo. Que eran buenas personas. Y es que lo eran. 31 años después, se sigue emocionando cuando habla de los padres. Durante el tiempo que estuvimos leyendo el guión juntas, había veces que teníamos que parar, porque se rompía y le dolía mucho. Ella me decía que se le enternecía mucho el corazón cuando hablaba de los padres. Ahí en El Salvador nos apoyaron, nos abrieron todas las puertas para acceder a lo que quisiéramos. Nos instalamos a vivir allí mismo. Eso fue un consejo estupendo de una chica vinculada a la Fundación Segundo Montes, uno de los jesuitas asesinados de Valladolid, que viajó con nosotros y nos dio un consejo maravilloso. Es decir, ¿por qué no vivís en la propia UCA? Y así lo vivís más cerca y era verdad. Vivimos, pues yo creo que en la antigua casa 2022 o 2021, no recuerdo el nombre. Estábamos al lado de la casa 1516, donde sucedieron los hechos. Y lo vivimos todo muy intensamente y nos entrevistamos con la gente que todavía tenía recuerdos de aquello. Y la documentación que había, sobre todo y fundamentalmente el padre Trojeira, que es uno de los personajes en la ficción protagonista de la película, cuyo papel hace Carmelo Gómez. Y luego después aquí, obviamente, en España nos pusimos en contacto con el provincial para España, con el padre Antonio España y con algunos jesuitas más para contarles que el proyecto era un poco... y contarles que íbamos a afrontar esta historia y contarles el proyecto y tenerles al tanto de los pasos que íbamos dando. Hemos tenido varias reuniones con ellos y la verdad que ha habido una intenta y una colaboración muy fluida. La colaboración con el guión vino, en primer lugar, por el padre Tojeira, que era provincial en ese momento, en noviembre de 1989. Y yo creo que a través de él, contactos con otros jesuitas, donde yo estaba incluido como provincial de los jesuitas, para ver si apoyábamos o no esta película. ¿Qué enseñanza se saca de las cosas siempre? Cada uno saca... cada persona... es muy difícil unificar criterios, ¿no? Quizá la más potente es esa, ese empecinamiento de una persona de origen humilde, pero con una fuerza de voluntad y, sobre todo, con una especie de fe en la verdad, en contar la verdad por encima de todo, pase lo que pase, y la voluntad de quererla contar, ¿no? Entonces, eso trasladado a tu vida cotidiana, pues, es un ejemplo, ¿no? Dices, bueno, es que... es un ejemplo moral, en el sentido de decir, bueno, qué capacidad, qué fuerza, lo sencillo que hubiera sido para este personaje no contar nada, olvidarse, perderse, no querer saber nada, y hubiera tenido otro tipo de vida muy diferente. Lo importante de esta película es tener memoria, es decir, no caer en el olvido de lo que ocurrió en el año 89, y de lo que ha estado ocurriendo en muchos lugares de Latinoamérica y de Centroamérica, que es la vivencia persistente de la injusticia y de la violencia, y que todavía hoy la Compañía de Jesús, pues, trata de responder a través de las instituciones educativas y sociales que tiene por Latinoamérica. El comportamiento de esta gente es modélico en ese sentido, ¿no? La lucha por dignificar a los salvadoreños en este caso concreto. Lástima que todavía sigamos en Latinoamérica con tantos conflictos, y en el mundo entero. Y ahora, bueno, con la situación que estamos viviendo, tan compleja por esta pandemia, pues es todo más difícil. Pero yo sí creo que ellos han hecho una labor muy importante y que creo que ha perdurado y que ojalá siga perdurando en el tiempo. Yo creo que sí, y yo creo que el ejemplo de ello es Lucía. Porque, de verdad, que el amor que ella manifiesta hacia ellos, el amor, el agradecimiento, el respeto, es muy grande. Es una historia muy conmovedora. Yo creo que es una historia que realmente te toca el corazón. Porque es muy duro tener que traicionar tus propios principios para darle razón a los poderosos. Abre Recovery AbreIII Abre Cimunda Abreий Abre pertama Abre reim Abre Abre